Rigoberto Urán se convirtió en el gran deportista del año 2017 después de haber conseguido el subcampeonato del Tour de Francia y el título de la clásica Milan-Turín. En una gala donde se reúnen los mejores exponentes del deporte colombiano, el ciclista antioqueño Rigoberto Urán se quedó con el mayor premio por primera vez, destacándose como el mejor deportista del año 2017. Su alegría y espontaneidad es algo que siempre lo ha caracterizado. Y es algo que sueña conseguir en el 2018. Bueno, nuevamente estaremos en el Tour de Francia. El campeonato mundial va a ser una carrera muy importante, un recorrido que nos favorece mucho a nosotros. Yo creo que sería otro objetivo importante el próximo año. La preparación en mí nunca ha cambiado, siempre ha sido la misma. Es un tema de entrenar, tener una planeación bien importante con el equipo y de las cosas que uno siempre dice, tener saludo en competencia. El pódium lo completó el también antioqueño Fernando Gaviria, que rompió récord este año con más etapas ganadas en el deporte de las bielas. El balance creo que es demasiado bueno. El balance lo hicimos apenas terminó la temporada y nos sorprendíamos con los números que habíamos alcanzado y las carreras importantes que habíamos ganado. De eso se trata, de ponernos nuevos retos, de ponernos nuevas experiencias y creo que el próximo año va a ser difícil superarlo, pero hay que intentarlo y prepararnos para ello. Finalmente el tercer puesto fue para el huilense Eider Arevalo, quien se consagró en el Mundial de Londres en los 20 kilómetros marcha, quedándose con el oro. Un año muy positivo, muy bueno, muy contento de haber obtenido todos estos títulos en este año, los cuatro, tres competencias antes del Mundial y pues el Mundial que es el evento principal, el evento más importante que obtuvo este año y pues agradecido con Dios por haber sido campeón mundial y pues ahora ser seleccionado a mejor, pues parte de los atletas de los mejores deportistas del año. Queda comprobado que el deporte colombiano sigue creciendo y tomando fuerza. Seguro en Tokio 2020, haremos historia. ¡Gracias!